¡Vamos! ¡Emanuele Tito Villa pega un zurdazo implacable! Abajo a la base del poste, deja parado al cancerbero Pinto, al 9 de este partido, Gallos está ganando 1 a 0 el juego. Sin embargo es un hombre que tiene el arco clavado en la mente, vea usted la proyección, ahí deja que entre la pelota, le da un espacio el topo, no va y lo cierra y con la zurda. Tito Villa Villa se pulve de ahí, le pone el esférico, el topo no va y lo cierra y con la zurda, ahí abajo. Miguel Pinto no había recorrido correctamente y a Gallos Blancos, Paco, en la primera llegada. En el área, el tiro puede meter servicio, el tiro en el centro, Bergencio, y enorme golpe, Tiago Volpi mandando para tiro de esquina. El tiro directo, la pelota, besó la red por fuera, le pegó Juan Carlos, el negro Medina. Centro de Zárate, remate de cabeza, ¡uy que bien Tiago Volpi! Loboa, Arizala, Bergencio, Bergencio y el gol, Bergencio, se le cierra el camino, Bergencio todavía, Gonzalo, el gol del Atlas, ¡ahua! ¡Increíble la que se acaba de comer el Tino Arizala! Orbelín, el tiro, ¡gol! Gol, golazo, gol de Camilo Zambetzo, le dobló las manos a Pinto, en la única que llegaron los Gallos en el segundo tiempo, le doblan las manos al chileno Pinto. Dos a cero, gana el Gallo, pelota que pierden Caballero y Tabó, se la da Caballero a Tabó, el uruguayo no se la puede regresar, todo el país. Para que esta situación jamás se repita, David Medrano termine el juego. ¡Adiós!